Saludos, yo soy Basterbeats y bienvenidos a Sonidos Hip Hop. Hace una semana publicamos un vídeo en este canal en el que os contaba que íbamos a empezar a acondicionar este estudio. Os dejo el vídeo por aquí arriba por si no lo habéis visto todavía. Os recomiendo mucho que vayáis a verlo antes de este vídeo porque cuento un poco toda la introducción del acondicionamiento acústico que deberíais saber para poder seguir correctamente este vídeo. Pues bien, en este vídeo vamos a empezar a acondicionar la sala. Pero tranquilos, porque todavía no vamos a empezar a pegar espumas por las paredes. Y es que hay unos pasos previos que debemos dar antes de empezar a pegar espumas y que son muy importantes para que la acústica de nuestra sala funcione correctamente. Debo decir que yo no soy ningún experto en la materia y que toda esta información nos la ha proporcionado Rau Acoustics, que es una empresa de Barcelona, de aquí de España, que son especialistas en diseñar el sonido de salas acústicas. Ellos venden material acústico para salas y se dedican a eso, a diseñar cómo debería ser el sonido de una sala para productores musicales, para ingenieros de mezcla, para DJs y todas esas personas que trabajamos con el sonido y que necesitamos que la sala en la que estamos trabajando con monitores de estudio tenga la mejor acústica posible. En este vídeo concretamente vamos a hablar de qué proporciones debería tener nuestra sala, es decir, la habitación en la que vamos a trabajar con monitores de estudio. Vamos a hablar del suite point, qué es y por qué es importante. Y vamos a sacar el metro porque vamos a medir mucho, vamos a medir la distancia entre monitores, de monitores con las paredes de alrededor, de monitores con respecto al suite point y todos esos pasos previos que son súper importantes antes de ponernos a pegar espumas por las paredes a lo loco. Listo, vamos a ello. En primer lugar, cómo debería ser nuestra sala o cómo debería ser la sala más ideal para montar un home studio, una sala que acústicamente funcione bien. Según nos dice Raúl Acoustics, la sala más propicia para montar un home studio es una sala en forma rectangular. Entiendo que muchos de vosotros no tenéis acceso a salas rectangulares, sino que la sala es la que es. Espero que sepáis que las salas más beneficiosas para que el sonido funcione mejor son las salas rectangulares en las que vamos a colocar las cosas de manera longitudinal. De hecho, esta sala, la que vamos a condicionar, es una sala bastante rectangular y pues eso es bastante beneficioso para toda la acústica del estudio que queremos conseguir. Pasa algo porque la sala que queráis acondicionar es de otro tamaño u otras proporciones. No en el sentido de que si es la sala que tenéis, pues a por ello. Pero si podéis ir a por una sala que sea de proporciones rectangulares, pues muchísimo mejor. Hablando un poco más sobre la sala que tenemos aquí, es una sala, como os he dicho, de proporciones rectangulares. Más o menos tiene unos 20 metros cuadrados. Y el techo no es plano como el de una casa o un edificio normal, sino que el techo está como en forma de triángulo a partes desiguales. Y la ventaja que tenemos nosotros es que cuando llegamos aquí a este local, ya estaba condicionado el techo. Tiene un tratamiento acústico que yo creo que nos va a beneficiar bastante y que no vamos a tener que tocar para poder hacer que el techo sea bastante viable a nivel de acústica. La única pega, por así decirlo, es la ventana que tenemos aquí. Hay una ventana justo detrás del monitor. Nosotros la tenemos siempre tapada con esta cortina. Y tener un cristal detrás justo de un monitor, pues va a entorpecer mucho todo lo que es el resultado final de la acústica que queremos conseguir. Seguramente intentemos hacer algo. Intentemos tapar todo esto con una cortina acústica gruesa. Nos absorba bastante sonido, que nos disipe bastante todo lo que son las reflexiones del monitor. Y esa es la única pega de la habitación, creo. Por lo demás está genial. Y como os he dicho antes, entiendo que esto de las proporciones de una sala es algo que muchas veces no podemos elegir. Que la sala que tenemos es la que es para montar el home studio, que no podemos elegir otra. Pero es algo interesante que sepáis por si en un futuro podéis elegir una habitación que sea lo más ideal para empezar a construir la acústica en condiciones de vuestra habitación. Visto el tema del tamaño de la sala, vamos a hablar del suite point. Según la información que nos envía Rau Acoustic, el suite point es el sitio donde vamos a establecer la zona de trabajo de productor musical, beatmaker, ingeniero de mezcla, de la persona que está trabajando el sonido. Es el sitio donde vamos a colocar la silla, nos vamos a sentar y es el punto exacto donde vamos a obtener la mejor acústica de la habitación, por así decirlo. Es el punto de referencia donde vamos a sentarnos a escuchar nuestros monitores. Ahí en teoría va a ser el sitio donde vamos a poder escuchar los monitores con las menos resonancias posibles, los menos rebotes posibles y con la frecuencia más plana posible. Es decir, aunque tengamos una buena acústica de sala, no va a ser lo mismo sentarnos en el suite point que sentarnos dos metros más atrás o dos metros más adelante, no tiene nada que ver. ¿Y cómo sabemos dónde está el suite point en nuestra sala? Pues vamos a verlo ahora. Vamos a basarnos en estas proporciones rectangulares que tiene esta sala y vamos a medirla a lo largo. Una vez tengamos medida cuánto mide la sala de largo, vamos a calcular el 38% de cada una de las paredes de largo y vamos a hacer una marca en el suelo. Uniremos con una línea recta estas dos marcas que hemos hecho en el suelo, en el 38% del largo de estas dos paredes y vamos a poner un punto justo en el medio de esta línea. Y es aquí justo en la mitad de esta línea donde vamos a colocar la silla y este va a ser el suite point. Y listo, ya veis que es muy fácil. Simplemente se trata de sacar el metro, medir el largo, calcular el 38%, trazar una línea y justo en el centro ponemos la silla y ahí es donde va a ser nuestro punto de referencia donde vamos a trabajar con nuestros monitores. Y listo, ya tenemos el suite point. El siguiente punto va a ser donde colocar los monitores de estudio. La posición de los monitores de estudio está muy relacionada con la posición del suite point. Para ello Rauw Acoustic nos dice, colocaremos los altavoces formando un triángulo equilátero en referencia a nuestro suite point. Para los que no recordáis que es un triángulo equilátero, es un triángulo que tiene sus tres lados iguales. Y continúa, utilizando unos altavoces de campo cercano deberíamos mantener unas distancias de 120 centímetros entre monitor izquierdo y monitor derecho. Y de ambos monitores a nosotros. Yo tengo los monitores colocados en unos soportes individuales y me va a ser más fácil hacer toda la colocación de monitores con respecto a ellos y con respecto a mí. Porque están independientes de la mesa. Me imagino que la mayoría de vosotros tendréis los monitores encima de la mesa y toda esta tarea puede ser un poco limitante. Porque es posible que la mesa ni siquiera mida 120 centímetros entre un extremo y otro. O por cualquier otra circunstancia porque dependéis de las dimensiones del tablero. Pero igualmente se puede hacer. No es que sea una medida exacta y que tenéis que respetar al 100%. Sino que si vuestra mesa tiene 100 centímetros, pues simplemente colocarlo a los extremos y punto. No podéis hacer mucho más. No nos olvidemos de mantener la misma distancia entre monitor izquierdo y pared izquierda y monitor derecho y pared derecha. O sea que los monitores no solo tienen que respetar una distancia entre sí, sino que también tienen que respetar la misma distancia entre la pared que tienen más cerca. Y es por eso por lo que nosotros colocamos el sweet point en el medio. Si nosotros tuviéramos el sweet point colocado a la derecha para intentar aprovechar más el espacio de la habitación. Pues lo que pasaría sería que un monitor estaría más lejos de la pared que el otro monitor. Y entonces pues tendríamos ahí un fallo en la acústica de nuestra habitación. Pero seguimos porque los monitores no solo tienen que respetar una distancia entre la pared derecha y la pared izquierda. Sino también tienen que respetar una distancia con la pared del fondo. Rau Acoustic nos dice. Por último trataremos de dejar un mínimo de 20 o 30 centímetros de distancia entre los monitores y la pared trasera. Y esto es un paso que se salta a mucha gente. Yo mismo he estado toda mi vida con la mesa pegada a la pared del fondo y los monitores pegados a la pared del fondo. Esto es para intentar mejorar la acústica, intentar quitar resonancia, los rebotes de los monitores que choca con la pared. Y es muy beneficioso que todo esté alejado de la pared del fondo. Como os he dicho antes, cada habitación es un mundo y es posible que vosotros podáis hacer esa separación de 20 o 30 centímetros. O es posible que no. Intentad con las limitaciones que tenéis hacerlo en la medida de lo posible lo más cerca a las medidas que os estoy dando. Ya veis que todas estas medidas que hemos hecho lo estamos haciendo en una habitación que es específicamente para montar un estudio. No es una habitación en la que tengamos una cama para dormir, ni es una habitación en la que tengamos un armario, ni nada así. Ya digo que entiendo que muchos de vosotros es posible que esta situación no podáis manejarla al 100%, pero sí que la tengáis en cuenta para saber cómo sería montar la acústica buena de una habitación. En mi caso, una vez que ya tenemos establecido el sweep point y tenemos establecido la posición de los monitores, ya podríamos colocar la mesa y ya estaríamos preparados para ir al siguiente paso en la acústica de nuestra sala. Una vez tengáis todos los puntos establecidos, ya el siguiente proceso es bastante sencillo. Y la única advertencia que os puedo hacer es que en el momento en que tengáis las posiciones de los monitores y la posición del sweep point, no lo mováis de sitio. Y esto es algo que puede pasar al limpiar o puede pasar al mover la silla porque venga gente más al estudio o cosas así. Intentad poner una marca en el suelo o algo así para que sepáis siempre dónde está el sweep point, para que sepáis siempre dónde está la posición de los monitores, porque si no, cada vez que perdáis el sweep point vais a tener que sacar el metro y medir de nuevo. Y yo la verdad que prefiero tener una marquita en el suelo, aunque sea pequeña, antes que medir 60 veces al mes dónde está el sweep point porque lo he perdido. Ya sabéis perfectamente que en el momento en que os coloquéis un metro más atrás de dónde está el sweep point, ya la acústica no es la misma y todo ese trabajo que habéis hecho de medir y de colocar el sweep point no habrá servido de nada, así que cuidado con eso. Y listo, eso es todo por ahora. Yo creo que era un paso bastante importante que tenía que hacer, un paso del que yo no tenía ni idea y es Rau Acoustics el que ha venido aquí a decirme que esto se hace así. Y seguramente en el próximo vídeo empezaremos a colocar las espumas para las primeras reflexiones de los monitores. Tenemos ahí un montón de material acústico que nos ha enviado Rau Acoustics, tenemos paneles de 7 centímetros, tenemos trampas de graves y tenemos otros muchos más materiales que iremos colocando de una manera ordenada y de una manera lógica para poder conseguir una buena acústica de esta sala. Si estáis a punto de acondicionar vuestra habitación y estáis mirando material acústico de calidad como este que tenemos aquí, yo os recomiendo que vayáis a la web de Rau Acoustics, os dejo el enlace en la descripción y aparte os dejo también un código de descuento, sonido hip hop, con el que vais a obtener un pequeño descuento a la hora de hacer vuestro pedido en la web de Rau Acoustics. Y considerar todo esto del acondicionamiento acústico de vuestra sala como una inversión, porque al fin y al cabo una sala que suene bien va a hacer que consigáis mejores mezclas, va a hacer que tengáis que corregir muchísimo menos por tener que escuchar la mezcla en distintos sitios. Yo creo que se ahorra muchísimo tiempo haciendo todos esos ajustes de mezcla si tenéis una habitación bien acondicionada. Y por otra parte vuestro estudio se va a ver mucho más cuidado y mucho más profesional. Dale like si te ha gustado el vídeo, así puedo saber si os gustan este tipo de vídeos en los que estamos viendo cómo acondicionar una sala, cómo acondicionar un estudio. Suscríbete si no lo has hecho todavía porque seguramente vamos a seguir haciendo este tipo de vídeos para enseñarte cómo se acondiciona una sala desde el principio hasta el 100%. Y déjame un comentario con tus dudas y con tus preguntas sobre todo esto que hemos hablado hoy de la posición de la mesa, la posición de los monitores, la posición del sweetpoint, porque me interesa saber qué cosas no habéis entendido bien. Responderé las que me parezcan interesantes y si veo muchas preguntas, incluso podemos coordinar algún tipo de videoconferencia con Roberto de Rau Acoustics y que en un vídeo las contestemos todas. Un saludo y nos vemos la próxima aquí en Sonidos Hip Hop. ¡Chao!